Símbolos de un diagrama de flujo. El diagrama de flujo debe su forma e interpretación a unos elementos simbólicos que le dan al lector la información necesaria para entender la situación de forma visual. Antes de continuar, ¿ya te suscribiste a nuestro canal? Tenemos mucho contenido relacionado a este tema que te puede servir mucho. Bueno, estos símbolos están estandarizados y cada uno cumple con una función en el diagrama para que sea más fácil entender el proceso que allí se refleja. Las líneas de flujo son flechas y rayas que conectan un paso o etapa con otra. Por su parte, los símbolos de decisión se reconocen por su forma de rombo horizontal y se utilizan cada vez que debas elegir una opción o que debas expresar una decisión tomada antes de dar el siguiente paso en el proceso. Esto se relaciona a una pregunta simple cuya respuesta es verdadera o falsa según el caso. Aquí, por ejemplo, ante la pregunta, ¿la computadora está encendida? Se eligió sí. Los símbolos de datos representados por un romboide suelen ofrecer información de interés o de gran valor para el desarrollo del proceso diagramado. A su vez, los rectángulos, que son los símbolos de actividad o de proceso, se usan para indicar cada una de las acciones que transforman los datos de entrada o de salida en otros datos que darán continuidad al proceso hasta llegar a la solución de un problema. Y por último, el símbolo de inicio y de final. Este óvalo, así como lo indica su nombre, debe ponerse cada vez que inicies y finalices un proceso en el diagrama. Ahora que conoces los principales símbolos que se emplean para crear diagramas de flujo, ¿por qué no te animas a crear uno? Abajo en la descripción te dejo el link al contenido donde te enseñamos cómo hacerlo. GCF Global. Creando oportunidades para una vida mejor. GCF Global. GCF Global. GCF Global. GCF Global. GCF Global. GCF Global.